El diputado Isaias González Cuevas, que además es el líder de la CROF, fue uno de los sindicatos más importantes, no solo de México, sino a nivel Latinoamérica. Hay que recordar que aquí en Baja California Sur son cerca de 30.000 por ahí, que incluye a toda la fuerza laboral de la gastronomía, del turismo, de la construcción, y un sindicato muy respetado y con una gran actividad. Diputado, bienvenido. Cuéntenos su visita aquí a Baja California Sur. Buenas tardes. Bueno, yo quiero decirte que tengo que ir a trabajar a la Ciudad de México y a diferentes partes del país, pero bueno, para ser diputado, pues debo de ser, ¿cómo se llama?, de residencia. Y tengo la residencia aquí, fui senador también, entonces bueno, pues gané con el voto de los subcalifornianos y básicamente las subcalifornianas que me ayudaron a ganar. Entonces, bueno, yo vengo aquí muy seguido y de aquí voy a diferentes partes. Acabo de llegar de Tijuana y bueno, pues donde me puedo mover de aquí para otras partes voy. Y si no, tengo que llegar a la capital, al Comité Ejecutivo Nacional y de ahí me he trasladado. Pero siempre atendiendo las cuestiones de la crónica. Uno de los temas que sin duda es importante es lo que se ha resuelto por la reforma fiscal en relación al outsourcing. ¿Qué le ha parecido? Bueno, el outsourcing es una modificación. Se derrogaron varios artículos que estaban, que eran el 12, 13, 14, 15A, 15B, 15D, 15C. Y quiero decirte que ahí en el 15A decía que es su contratista o el outsourcing no podía abarcar las actividades generales en la actividad preponderante, pero no se respetó. Y entonces, por lo tanto, fueron violando este artículo y que pues dio motivo a que cometieran gente que pues vio que era la oportunidad de ganar dinero e hicieron un outsourcing o dos o tres. Y a eso se dedicaban. Pero pues no cumplían con la Ley Federal del Trabajo, con sus derechos de los trabajadores, ni tampoco con sus obligaciones fiscales. Y esto pues fue detectado tanto por la Secretaría de Trabajo, el Seguro Social, así como por la Procuraduría Fiscal. Y bueno, pues hicieron un estudio y vieron, ¿verdad?, cómo se vino abusando por la mayoría de las outsourcing de esta ley que se reformó en 2012. Entonces, por lo tanto, bueno, pues ahora se derrogan estos artículos y hay nuevos. Entonces, es el 12, 13, 14 y 15 de la Ley Federal del Trabajo. Y en el 12 establece que queda prohibido que un patrón pueda trasladar trabajadores a otro en beneficio del primero. Entonces, bueno, esto ya terminó. El 13 habla de que puede seguir el outsourcing o la subcontratación, pero para servicios especializados, no para servicios de la actividad preponderante, eso ya no. Y entonces, bueno, pues tiene que registrarse ante la Secretaría de Trabajo qué tipo de actividad va a llevar a cabo, cuánto tiempo, cuántos trabajadores, o más o menos cuántos trabajadores. Entonces, pero va a seguir la subcontratación, pero especializada. Ya no en la actividad económica preponderante de la empresa. Pues aquí aprovechando, ¿cuál sería su mensaje a todos los que pertenecen a la CROC? Porque pues había ciertas inquietudes, ¿no? Sí. Bueno, nosotros ya hablamos con mucha gente de recursos humanos para decirles las modificaciones y el término. Y tienen tres meses, el que tiene outsourcing, tiene tres meses para trasladar los trabajadores del outsourcing al patrón principal en el Seguro Social. Y también, el outsourcing, que tiene contrato colectivo de trabajo, tiene que haber sustitución patronal para terminar ese contrato con el outsourcing. Y, bueno, ahora se va a hacer con el patrón principal. Entonces, eso es algo que yo estoy difundiendo. Creo que todas las organizaciones sindicales lo están haciendo. ¿Para qué? Para que se cumpla con eso, ¿verdad? Que en tres meses tienen que estar los trabajadores ya en la nómina del patrón principal y sustituir los contratos colectivos de trabajo que existan con una outsourcing o una subcontratista. Muy bien. Oiga, hablando de otro tema y aprovechando que está aquí, y pues sabemos que es uno de los temas que más preocupa a nivel mundial, que es el cambio climático y pues el entorno de la naturaleza. ¿Qué hace la CLOC para, pues, concientizar a sus trabajadores en el tema del entorno natural, de proteger los mares, de proteger la naturaleza? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Bueno, nosotros tenemos un programa que hace tiempo le pusimos Salvando al Planeta y que, bueno, a hoy nos apoyamos con especialistas. Este con Ojeda Mestre, con otras gentes especialistas del medio ambiente. El profesor Ramón Ojeda Mestre, ¿cómo no? Exactamente. Y, bueno, nos dan pláticas, conferencias para concientizar a la gente y que hagamos nuestra labor. Aquí, en Baja California Sur, bueno, pues, hay épocas que se va a recoger la basura de los arroyos. Ahí participan los trabajadores en forma voluntaria, los compañeros de transporte, el que tiene el trascado también, en forma voluntaria van a levantar. Ahora, antes de la pandemia estuvimos levantando, fui a algunos eventos y ese año se levantaron como veinticinco toneladas de los arroyos y se llevó al tiradero. Pero cada vez que vamos al tiradero, ¿verdad?, pues, se tiene que pagar. Entonces, también cuesta, porque recoger la basura cuesta y llevarla al tiradero. Pero, seguramente que con la nueva administración municipal nos vamos a poner de acuerdo para que, pues, estamos haciendo una labor voluntaria que no cobramos, pero, pues, que tampoco nos cueste, ¿verdad?, ir a dejar la basura al tiradero. Y esta basura, ¿por qué está en los arroyos? Porque no hay recolección de basura en las calles donde vive la gente. Y es difícil, ¿por qué?, porque, pues, no hay un plano urbano y, por lo tanto, no llegan estos servicios de basura, no llegan el transporte, no llegan el transporte. Pero, bueno. Los escombros que llegan las constructoras y los dejan ahí en los arroyos también es otro problema serio. Exactamente, también es eso. Entonces, bueno, se hace esto. Este, ahora me tocó ver también que algunos buzos, algunas gentes se están ayudando a sacar lo que pueden de ahí, de la orilla del mar, este, basura. Y, bueno, pues, es algo que seguramente va a ir aumentando la participación de la gente en ayudar a limpiar. Y, lo más importante, para no limpiar, es no ensuciar, como dicen los japoneses, ¿no? Pues, así que, bueno, tenemos que trabajar para fortalecer la cultura de cuidar, de reciclar. Cuando se puede reciclar, separar la basura y eso es más fácil. Importante mensaje, sin duda. Sí, si no ayudamos desde la casa a separar la basura, pues, este, el que la recoge, pues, tiene hecha todo y no, no la pueden, este, reciclar. Pero si va separada, es más fácil reciclarla y sacarle provecho. Así que, bueno, esa etapa la estamos llevando a cabo. Hemos hecho trabajos, este, por ejemplo, voluntarios. Una alcandesa de allá de Toluca, este, nos invitó para que ayudáramos a hacer un trabajo voluntario en el levado de Toluca porque los jóvenes que subían en moto y la bajaban ahí y entonces hacían, este, caminos. Y cuando llovía, este, el agua se llevaba a la tierra y estaba, se estaba desertificando, este, se estaba desertificando el lago, el levado de Toluca y entonces fue la gente, como otras gentes, a poner retenes y con eso se salvó la erosión que estaba afectando al levado de Toluca. Otro tema, allá en el, en la laguna de Nichupea y en Cancún, mucha gente tiraba la basura a la laguna y entonces la croc de allá empezaron a sacar la basura y luego se fue juntando los taxistas que estaban por ahí porque les afectaba la contaminación y luego la sociedad también fue participando hasta que el gobierno del estado dijo, bueno, eso me corresponde a mí, yo voy a hacer este trabajo y bueno, ya entró el gobierno ya, este, con, este, pues con los recursos y con la maquinaria y la tecnología para salvar la laguna de Nichupea que estaba totalmente contaminada. Así que bueno, nosotros, este, hacemos trabajo, vamos a hacer trabajo y quiero decirte que, este, nosotros estamos trabajando hoy con CONASA, con, con agua y ya vamos muy adelantados. ¿Para qué? Para que hagamos un trabajo que hicieron hace muchos años la gente que conoce cómo retener el agua y almacenarla en los mantos acuíferos. Entonces, ese trabajo comunitario lo vamos a hacer. ¿Qué necesitamos? Pues muchas cosas. Que CONASA nos diga dónde. Tenemos que poner estos retenes. Y con agua también de permiso. Obviamente que nosotros no vamos a cobrar. Y que habrá algún recurso que tiene que aportar, este, el gobierno federal, pues lo tiene que aportar. Pero, lo más importante es retener el agua. Porque hoy los mantos acuíferos están agotados. Los pozos están agotados. Y necesitamos nosotros alimentarlo con el agua cuando viene y que no se vaya al mar. Diputado, ojalá podamos tener más adelante otra conversación con usted porque estamos en tiempos electorales y hay muchas cosas que platicar sobre, pues, incentivar que la gente vaya a votar. O quien quiera que vaya a votar. Entonces, tenemos el compromiso de hacerlo un tiempo más adelante para platicar un poquito. Porque hay muchas cosas que platicar de diputados que están haciendo de verdad, pues, un papel verdaderamente desastroso. ¿Para qué le digo si ya usted sabe? Ya lo platicaremos más adelante. Seguro que sí, con mucho gusto. Sí, pero es importante ir a votar, ¿eh? Que la gente prueba el poder su voto. Vamos a platicar eso más adelante. Gracias por lo pronto al diputado Isaías González Cuevas, quien es el dirigente nacional de la CROC, uno de los sindicatos más importantes, no solamente de México, sino de Latinoamérica. Y estamos en contacto, diputado. Que le vaya muy bien y gracias. Muchas gracias.